Bienvenidos a todos, todas, ¿qué tal?, ¿cómo están?, antes de empezar esta charla de astrología, sobre todo lo que es este atorno y... Voy a hablar un rato del jardín, el jardín interno y el jardín externo. El jardín interno y el jardín externo es un concepto muy importante en las sabidurías ancestrales, aquellos que vieron los cursos de introducción a la Kábala, hablamos del jardín del Edén, de la necesidad siempre de estar en permanente trabajo del jardín externo, ¿sí? Está bueno a veces trabajar con un jardín de verdad. ¿Por qué está bueno trabajar con un jardín de verdad? Porque a veces existen como idealismos, ¿sí? Del mundo de las plantas, del mundo de la pachamama, como si el mundo de la pachamama fuese todo amor. Cuando uno empieza a ver el jardín se empieza a dar cuenta que hay mucha crueldad entre las plantas, ¿sí? Las plantas se ahogan, se asfixian, ¿sí? Despiegan todo un arsenal muy cruel hacia la planta que está al lado. Por ejemplo, hay pinos que tienen una sustancia que no deja que crezca absolutamente nada alrededor, ¿sí? Sería una especie de Monsantos que manda el pino, ¿sí? Con mucha crueldad. Entonces, uno, ¿sí? Amorosamente, tiene que empezar a ponerle límites a las plantas. Y se trabaja mucho lo que es lo que estudian el árbol de la vida, se trabaja mucho lo que es el pilar central. Y cuando uno trabaja con un jardín externo, ¿sí? Como la ley ritual de cómo es adentro es afuera y cómo es afuera es adentro, si yo hago espacio, luz, abajo en mi jardín exterior, estoy trabajando a la vez en mi interior, viceversa, ¿sí? La energía con la que yo voy a emanar dentro de mi jardín también le va a dar toda una energía al jardín. A veces uno no tiene un pedazo de jardín. Los japoneses por algo lo trabajan con la miniatura, ¿sí? Los bonsai. Tener un bonsai o tener algo, uno lo puede tener en cuatro metros cuadrados. Todos los días, ¿sí? Trabaja el jardín exterior y el jardín interior. Se puede tener una planta muy importante, el concepto de jardinería, todo lo que es la cabla. Bien. Mucho este entecipo. Para los que se suman por primera vez esta charla de astrología, les aconsejamos ver que está en el canal de YouTube la charla sobre las casas y los planetas y el sol. Ahí explicamos todo lo que son las casas, todo lo que son los planetas y lo que significa tener el sol en determinada casa. Hoy, ¿sí? Para eso está bueno que tengas a mano tu carta astral, la de tus seres queridos, hijos, pareja, que te fijes en qué casa tenés a Saturno y a Plutón. Que vamos a hablar de esas casas, ¿sí? Es una información que necesitas tener. Como siempre decimos, es importante entender la energía del planeta. El sol ya habíamos entendido lo que era la energía de sol, la energía vital, la energía de la autorealización. Ahora pasamos al planeta Plutón. Es muy importante entender esa energía plutoniana que influye tanto, tanto el mundo, todas las personas con el signo de Scorpio, o con la Luna en Scorpio, con el ascendente en Scorpio, que tiene bastante cantidad de energía escorpiana en la matriz energética, por decirlo de alguna manera, están como muy regidos, ¿sí? Plutón, son muy influenciables a la energía plutoniana. Entonces, antes de empezar a ver qué efectos tiene Plutón en cada casa, hay que entender la energía plutoniana para que cuando yo vea cualquier carta astral y veo Plutón en tal casa, yo ya sé cuál es la energía plutoniana, sé más o menos de qué se trata esa casa, puedo empezar a sacar mis propias deducciones e interpretación. Entonces, ¿cómo definir energía plutoniana? La energía plutoniana tiene mucho, mucha relación con la energía de vida y de muerte. La energía plutoniana tiene que ver con la vida y tiene que ver con la muerte. Tiene como esos dos colares muy fuertes la energía plutoniana. Eso, uno de los efectos que tiene Plutón en nuestra vida, es, primero, cuando nos pega, nos hace ver cosas como si fuesen de vida o de muerte. Por ejemplo, si yo tengo Plutón en la casa 1, es la primer casa de la cual vamos a hablar, y que me acuerdo que la casa 1 es globalmente, cada uno puede ir en internet y ampliar eso, eso, globalmente lo podríamos llamar la casa del carácter o la casa de la toma de decisiones. Alguien que tiene Plutón en la casa 1, una de las primeras cosas que tiene que ver, que esa energía de vida y muerte la tiene cada día en sus decisiones. ¿Cómo se traduce eso? A la hora de tomar decisiones de largo plazo, de pequeño plazo, o ambas, va a sentir una energía muy fuerte de Plutón diciéndole, esto es de vida o muerte. Esto es vida o muerte. Uno, que tiene que ganar a la influencia plutoniana, tiene que relajarse, te tiene que mantener en la cabeza, esto no es de vida o muerte. Esto es una de las maneras de vencer a Plutón. Plutón hace, vos, ejemplo, tengas un amigo, la casa que tenés. Ejemplo, vos estás en la casa del dinero, de las posesiones, que es la casa 2, y tenés a Plutón ahí, va a hacer sentir. Va a hacer sentir lo material, el dinero, es una cuestión de vida o muerte, y encima te vas a sentir como un apego. La imagen del Plutoniano es que algo está tan caliente que se termina derritiendo, se acercó tanto al Sol, lo vivió tan intensamente que se terminó peligrosamente derritiendo. Por eso la energía de Plutón se saca con una espalda, porque uno tiene una tendencia a llegarse demasiado a la casa. Y eso quiero que entiendan energía Plutoniana. Cuando hablamos de energía Plutoniana, vamos a hablar. Entonces, me tomo las cosas, me da, me pega como tomándome las cosas de vida o de muerte, hace que me apegue demasiado a esa casa, casi como una mariposa que va al fuego. Así uno tiene que pensar la energía Plutoniana, como el vuelo de Lícaro, que de volar tan alto, como cuenta la leyenda, se le secó las ceras que tenían las alas y se cayó. Y eso es energía Plutoniana pura. Y eso es la energía de Plutoniana. Entonces tengo que entender la energía. Si yo entiendo que una persona tiene básicamente esa energía, la recorre en un 33, 50, 60%, tengo que entender de qué está hecha esa persona. Y la carta astral me va a decir dónde le pega Pluton. Tengo una información, una información que la voy a repetir todo el tiempo. Todos Pluton nos pega en algún lado. Acordate de eso. Todos tenemos a todos los planetas en algún lado. La carta astral te dice a dónde lo tenés. No se puede reír del otro porque Pluton es lo que es, en todas las casas. Cuando uno logra, cuando una persona, cuando un alma, cuando un alma logra vencer a Pluton, cuando vos venciste al astro, como Jacob, cuando vence al ángel, que representa también la figura astrológica, cuando vos lográs vencer a Pluton, Pluton te da una luz, como solamente la tiene la energía escorpiana cuando está en alta vibración. Una luz maravillosa te da cuando lográs vencer a Scorpio. Bien. ¿Tiene alguna duda o pregunta? Ah, y una última cosa que quiero agregar, que si pienso en energía de Scorpio, tengo que pensar en energía sexual. Energía sexual como la concebimos siempre. Para aquellos que se interesa en la energía Plutoniana o tienen energía Plutoniana, más que nadie, vean los encuentros de energía sexual, para que vean de qué se trata esa energía, pero básicamente tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con la resurrección. Acuérdense, vida o muerte, es una energía de ave fénix, o te mata, te hace resurgir de las brasas. ¿Ok? Entonces, veo mi carta astral, veo la carta astral de mi pareja, o de mi hijo, o de mi hija, o de quien sea, y veo que tiene, empezamos, Pluton, en la casa 1, es básicamente, ¿sí? La casa de la toma de decisiones, si querés, una palabra como a mí me gusta resumirlo, es la toma de decisiones, pero en realidad es más profunda, es tu carácter, cómo te expresás, cómo tomás las decisiones, en qué te basás para tomar. Entonces, si yo tengo a Pluton en la casa 1, ahora entiendo por qué me cuesta tanto tomar decisiones, por qué las decisiones las vivo como una cuestión de vida o muerte, piensen. Si tengo a Pluton en la casa de decisiones, la decisión lo vivo como algo de vida o muerte, o sea, me va a ser muy difícil decidir, que represionás si estás viviendo las cosas como una cuestión de vida o muerte, y por ahí, y no es una cuestión de vida o muerte, y se trata simplemente de ir a probar, vivir en otra ciudad, no es una cuestión de vida o muerte, pero vos, tener Plutón, lo haces como una cuestión de vida o de muerte. Tomás tan en serio, tan responsablemente, tan intensamente, la palabra de la energía plutoniana es intenso, tan intenso que te lo tomás, la toma de decisiones, es lo que te vuelve loco. Entonces, ¿cómo se trabaja, cómo se corrige a Plutón en la energía de la casa 1, que es la casa de Aries? Recuerden que también las casas tienen que ver mucho con el signo que les hace el hosting, como dicen de alguna manera, y que les pesta la casa, y estamos en el signo de Aries, por eso la toma de decisiones, el actuar a todo nivel, a eso le agregamos la energía Plutón. Puede ser, y puedes fijarte en tu carta, si vos fijás ahora en tu carta, vas a ver que al lado de la casa y del planeta, figura un signo. Ese signo significa y representa, cómo vos, en qué energía, deberías transitar esa casa. Pero dijimos que el tema de los signos, si tenemos tiempo, lo damos ahora. Entonces, Plutón en casa 1 esto, Plutón en casa 2, la casa del dinero, la casa de las posesiones, piensen, cúranse como almas. Y tengo a Plutón ahí, quiere decir que el tema del dinero, de las posesiones, del apego, me lo tomo como una cuestión de vida o muerte. Y aquellos que pudieron ver el video, o la charla de abundancia, o que pudieron venir, saben, una de las cosas a poder sentirse abundante, y tener abundancia en la vida, y no darle justamente esa cuestión a la cuestión plutoniana, vida o de muerte, dinero o a lo material, porque más le prestes atención, menos tengo, o menos yo siento que tengo. ¿Ok? Entonces, la energía plutoniana tiene eso, ¿sí? Quiere decir que, en lo que yo siento que tengo, en lo que yo siento que poseo, en toda su extensión, dinero, posesiones, lo que sea, a veces hay gente que la pareja, entra ahí, ¿sí? Todo lo que yo poseo, lo voy a tomar como una cuestión de vida, o de muerte, me voy a pegar tiempo, lo material, al dinero, ese tanto va a ser que casi termine fundido, tengo que recrear, ¿sí? Se corrige poniendo distancia entre el objeto de deseo, y mi querer controlar, o mi querer apegarme al deseo, ¿sí? Ese espacio que yo haga, mi retención, mi reflexión, mis meditaciones, ¿sí? Ese espacio va a ser mi corrección. En la casa uno, me olvidé de decirlo, una de las buenas maneras es que tengo que aprender a decidir de manera calma, o certera. Entonces, quiere decir que a la hora, si tengo a Plutón en la casa uno, antes de tomar una decisión, tengo que hacer un escaneo interior diciendo, ¿cómo estoy emocionalmente? Porque si estoy emocionalmente mal, no voy a poder tomar la decisión correcta. ¿Cómo estoy mentalmente? ¿Estoy saturado a nivel mental? No voy a poder tomar la decisión correcta. Y después, cada uno hará la decisión. Si sos Géminis, si sos Scorpio, no tengas dudas que esa decisión, sí o sí tiene que ser intuitiva. Si tenés algo de esa energía, sí o sí, característica es la intuición. Si sos Virgo, si tenés la energía virginiana, no caigas en el detalle. Aprende a mirar más lejos. Planifica. Si planificás, no te perdés en los detalles. Mirá lejos. Bueno, otro día lo hablamos. De eso se tratan los signos. Ok, mi niñez, ya lo habíamos hablado, las relaciones que no elijo en mi vida tienen mucho que ver con mis compañeritos de la escuela o mis compañeritos del barrio o mis hermanos, sí, todas las relaciones que yo creo que no elijo. Después uno descubre que finalmente uno elige las cosas, pero las 3D uno piensa que no está eligiendo. Si me tomo esa esfera, esa casa 3, que es la esfera de las relaciones que yo no elijo en la vida, las relaciones que me impone el universo. Cuando alguien me impone, cuando el universo me impone una relación, por ejemplo, un vecino, es una relación que me impone el universo. Por ejemplo, si alguien, es decir que yo no puedo elegir relacionarme, eso es la casa 3. Yo no estoy eligiendo poder relacionarme sí o sí, sí o no, yo me tengo que relacionar sí o sí. Si alguien viene a mi casa y no me avisa, escuchen esto, si alguien viene a mi casa y no me avisa, en ese momento esa persona entra en mi casa 3 porque está imponiendo, el universo me la está imponiendo, yo no puedo elegir. ¿Entiendes? Y si yo tengo a Plutón en la casa 3, lo voy a vivir muy intensamente. Entonces, Plutón en la casa 3, alguien que tiene Plutón en la casa 3, esa cuestión de vida o muerte, esa pulsión de vida o muerte, esa ansiedad que te da la sensación de vida o muerte, esa cosa de ir como una mariposa al sol, la viviste en tu niñez, la viviste en esa casa, quiere decir que la viviste, o a nivel familiar, o a nivel escolar, o a nivel de jardín de infantes, Mario, generalmente la situación tiende a repetirse, o tuviste problemas con unos vecinos, pero lo que ya uno puede saber, viéndole a alguien que tiene Plutón en la casa 3, es que la infancia no es una tierra de ositos cariñosos. No es algo donde yo, no va a ser fácil poder refugiarme en la infancia, habiendo tenido planetas complicados, la casa 3. Estos dos planetas que vamos a hablar hoy, Saturno y Plutón, tienen como una característica de, en principio, oscurecer esa casa. La casa pasó por oscuridad. Entonces, si yo lo veo que está en la casa, las relaciones de la casa 3, yo digo, ahí en algún lado hubo complicaciones en la niñez. Si soy un terapeuta, las cosas que puedo hacer con mi paciente, es decirle, hablemos de tu niñez, busquemos dónde están los efectos de Saturno, o de Plutón, que ahí hay que hacer una sanación. Casa 4, me acuerdo, ¿cuál era la casa 4? Estamos, la casa 3, acuérdense, tiene que ver con la casa de Géminis, mamita, Géminis 3, la casa de Géminis, Géminis le dicen el niño. Entonces, una de las influencias, fíjense esto también, una de las, ya hemos dicho que la influencia de Tauro, que es el yo poseo, Tauro te hacía como desapegarte, tenés que desapegar un poquito de lo que vos posees. En el caso de la casa de Géminis, justamente una de las cosas que tenés que trabajar, Géminis lo llaman el niño, por eso tiene que ver también con esa energía infantil, es desapegarte un poquito de lo que pensás, de estar siempre racionalizando, sobre todo es otra manera también de sanar esa casa. En la casa 4, es básicamente la casa de mi hogar, el hogar es donde yo vivo, donde yo paso más tiempo, básicamente es el hogar. Entonces, ahí yo ya empiezo a entender, alguien que tiene Plutón o Saturno, ahora vamos a hablar de Plutón, en la casa 4, algo pasó en el hogar, hubo una energía plutoniana en ese hogar, lo que esa persona en su niñez sentía en el hogar, y generalmente esto es importante, generalmente las personas siguen absorbiendo los problemas del planeta, hasta que hizo la corrección, si yo no hice la corrección hasta los 50 años, los problemas del planeta, me siguen repitiendo, puede haber pausas e interferencias de 2, 3 años, pero me siguen repitiendo, tuve problemas con mis compañeros, después donde más tuve problemas en esa casa, los voy a encontrar. La casa 4 tiene que ver con el hogar, el gran desafío, yo creo, de la manera de corregir, por ejemplo, la casa 4, tener, por ejemplo, alguien que tuvo Plutón, una cuestión de vida, o de muerte, o Marte, que estuvo a la guerra, un planeta puro, Saturno, uno de los grandes desafíos que tiene esa persona, es construir un hogar en el cual esté conforme, en el cual esté orgulloso, con el cual le dé placer la vida estar, porque si tengo a Plutón en la casa 4, quiere decir que el hogar siempre tuvo, esa energía de vida, de muerte, muerte y resurrección, esta cosa plutoniana de apego, ¿dónde se produjo el apego en ese hogar? Algo, hubo, algo pasó, hubo, se vivieron momentos muy intensos, ¿sí? Plutón en la casa 3, que es la casa de las relaciones que no elijo, me lo hace vivir muy intensamente, entonces una de las cosas que yo tengo que entender, es cuando veo que alguien entra en mi casa, la casa que yo tengo Plutón, una de las cosas que primero me voy a tener que mantrear, tranquilo, vas a vivir de manera de vida o muerte, tranquilízate, no está tanto, lo que sea que haya entrado en esa casa, que a mí me estoy, haciéndolo vibrar mal, tengo que estar pensando que lo estoy vibrando mucho peor, lo que en realidad es la casa 4 lo mismo, entonces, tengo un planeta oscuro en la casa 4, tengo que construir un hogar adecuado, Plutón, la casa 4, voy a construir un hogar tranquilo, donde uno pueda respirar, donde no todo sea cuestión de vida o muerte, donde haya mucho menos intensidad, mucha más calma, mucho más respirar, aire tranquilo, necesito que en ese hogar se respire eso. La casa 5, recuerden que en el video del sol que les hablé, ahí está, todas las definiciones de las casas, así que después quédense tranquilos, la casa 5 es la casa del liderazgo, sobre todo, y en el liderazgo es, como yo trato a mis empleados, y yo como padre o como madre, entonces, entonces, alguien que tiene vida o muerte, energía plutoniana, la casa 5, que es la casa del liderazgo y de la paternidad, o de la maternidad, lo primero que tengo que checar, es, cómo vivo las cosas con la gente y liderando, cómo las estoy viviendo, si yo todavía no tengo hijos, tengo ganas de tener hijos, tengo a Plutón en la casa 5, ya sé que los hijos voy a tener una tendencia a vivirlos, una relación como de vida, de muerte, y voy a tener que tranquilizar muchísimo para tener hijos, y para poder estar serena, frente a Plutón, que siempre me va a estar haciendo vivir las cosas intensamente, y soy jefe, o voy a ser jefe, y tengo Plutón en la casa 5, aflojá, Plutón siempre te pide que aflojes, no te preocupes de descuidar esa casa, porque Plutón va a ser que siempre la estés cuidando, pero tenés que aflojar en donde tenés Plutón, tenés que sacarte con la sopapa, volver a posarte sobre el objeto, con más delicadeza, con más tranquilidad, con más serenidad, en el caso, en el caso este, exactamente lo mismo, aflojá, después, acuérdense que la casa 5 también, pero no hablamos mucho, es como yo me recreo, también en los actos de recreación, voy a tener que checar esa intensidad que tengo, pero básicamente a mí me interesa, el tema del liderazgo, es el, que en el tema del liderazgo, es donde uno más daño puede hacer, un líder, un líder, una energía oscura en la casa del liderazgo, es alguien que por ahí los recontra motiva, sus empleados, pero, tiene que cuidar de la energía Plutóniana, y como papá y mamá, lo que necesitan un papá y mamá, los que necesitan unos hijos, sí es que papá y mamá, tengan capacidad de reflexión, la casa esa, tengan capacidad de tranquilidad, de serenidad, ¿sí? Para poder tenerla, para poder tomar las mejores decisiones, ¿ok? Casa 6, casa 6, bien, fíjense, qué importante, ¿sí? Qué importante es conocer, ¿sí? Astro, hoy hablaba con unas chicas de Marruecos, sobre astrología, y, y una de las cosas que me preguntaban es, bueno, ¿cómo hago? Y yo, lo que les digo siempre, sí, es traten de construir su propia manera de ver las cosas, pero de la mejor manera que uno aprende es, aprendo con la gente que está al lado mío, eso es lo que, como yo aprendo, si yo, ejemplo, miren, yo les digo, ¿cómo puedo aprender sobre Plutón en casa 6? Damián es Plutón en casa 6, entonces, Damián, en la casa 6, va a tener esa lucha contra Plutón, la casa 6 tiene que ver con, la llaman la casa del trabajo, ¿sí? Básicamente, podríamos decir, tiene que ver siempre con el trabajo tentado, a veces sí, a veces no, pero, es como vos, la energía que vos ponés, para producir algo, esa es la casa 6, ¿sí? Es como vos, producís, las cosas, la manera en que te organizás, la manera en que planificás, entra, por supuesto, la relación con los empleados, entra, porque eso, los empleados, si tenés gente a cargo, también van a pertenecer, a la manera en que vos sos productivo, ¿no? La manera en que te considerás eficaz, la manera en que te considerás valorizado, ¿sí? Quiere decir que en el trabajo, en la esfera de productividad, vas a tener que con los años, ¿sí? decirte, tranquilo, tranquilo, no todo el mundo, ¿sí? No todo el mundo tiene a Plutón en la casa 6, o en la casa 5, quiere decir que no todo el mundo se va a tomar, hacer las cosas o el trabajo, con la misma intensidad, que las tomás vos, la persona que tienes a Plutón en casa 5, 6, o Dami, ¿entiendes lo que yo quiero decir? Eso nos ayuda a conocernos, ¿entiendes? Y nos ayuda a no juzgar tanto al otro, yo no puedo pretender que toda la gente viva, ¿sí? Don con la misma intensidad en la misma casa, que por ahí la persona que, el empleado mío, ¿sí? Tiene a Plutón en otro lado. Entonces, estará a entender, por eso también la astrología es muy interesante, si voy a contratar gente, a ver, ¿sí? Bien. Casa 7, la casa 7 es las relaciones que uno elige en la vida, las parejas, ¿sí? Las amistades y los socios. Si tengo a Plutón ahí, quiere decir que todas esas relaciones las voy a vivir, como una cuestión de vida o muerte, tengo que aflojar, tengo que ser mucho menos intenso, tengo que saber manejar mi energía sexual, tengo que saber desapegarme de esa casa, ¿sí? Me tengo que desapegar, desapegar de esa casa, que tendo a vivir todo como una cuestión de vida o muerte. Eso tiene esa casa, ¿sí? La casa número 8, es la casa de Scorpio, es la casa de Plutón. Si tengo a Plutón en la casa 8, tengo doble Plutón. Si encima soy de Scorpio, explotás esta energía. ¿Putón? ¿A qué? Porque la casa 8 es la casa de la energía plutoniana. ¿Por qué? Porque es la casa de las relaciones íntimas, ¿sí? Cuando algo se pega con otra cosa, están teniendo una relación íntima, de amistad, de lo que sea, de trabajo, de lo que sea. Entonces, si yo tengo a Plutón en la casa 8, quiere decir que las relaciones íntimas, me las voy a tomar como una cuestión de vida o de muerte. Ni más, ni menos. Si tengo a Plutón en la casa 8, o mi pareja tiene Plutón en la casa 8, los actos que implican energía sexual, sobre todo por sus relaciones sexuales, van a ser una cuestión de vida o muerte. ¿Entiende? Entonces, es muy importante que una persona que tiene Plutón en la casa 8, vea los encuentros de energía sexual. tiene que saber perfectamente manejar lo que es la energía sexual, que es la energía de esa casa. Va a tener que saber, una de las primeras cosas que aprendes a manejar, no manejar la energía sexual, es darte cuenta que no es, que la intensidad no te ayuda en absoluto. La energía plutoniana, tenés que justamente, más la combatís, más dominás esa casa. Entonces, para los que tienen a Plutón, en la casa número 8, tener en cuenta que, primero para esa persona, las relaciones íntimas son fundamentales. Es decir, que si mi pareja tiene Plutón en casa 8, mi mamá tiene Plutón en casa 8, mi amigo, quien sea, tiene Plutón en casa 8, yo tengo que saber que para esa persona, nudarse y mostrarse tal cual es uno, es fundamental. Así que, lo quiero satisfacer como amigo, va a estar bueno que me gane la confianza, para que si esa persona se puede desnudar ante mí, voy a hacer un favor, porque su alma se va a energizar, encima, lo hago sanamente, buena energía, la vitalizo. Y entonces, no puedo, si tengo una pareja con Plutón en casa 8, no puedo no darle importancia a las relaciones sexuales, no puedo no darle importancia a las conversaciones profundas, sentimientos que uno tiene, no puedo no darle importancia, porque si no voy a tener problemas. Sí la puedo ayudar también a la persona, a interesarme, pero hacerle también, ayudarle a encontrar ese espacio. Plutón, la casa 8. Plutón en la casa 9, acuérdense que más subimos en las casas, más abstracto es, más difícil es definir. Plutón, la casa 9, la casa 9, son las decisiones de largo plazo, la habíamos bautizado así, después pueden checar, y hay más informaciones. Fíjense, si tienen Plutón en casa 8, empiecen a buscar, en internet, por todos lados, qué significa tener Plutón en casa 8, y vibren con lo que más les resuena, sienten en ustedes, después chéquenlo con otras personas. Entonces, Plutón en casa 9, las decisiones de largo plazo, quiere decir, yo veo Plutón en casa 9, tengo a alguien que vengo y que me pide que lo ayude a encontrar un rumbo en su vida, creo que tiene Plutón en casa 9, digo, acá hay un tema con las decisiones de largo plazo, porque se las toma como una cuestión de vida o de muerte. Entonces, de repente, un viaje a largo plazo, mudarme, casarme, estudiar una carrera a largo plazo, se me convierte en una cosa de vida o de muerte. Entonces, la vivo muy intensamente, no la voy a transitar bien. Esa persona, la mejor manera de sanar esa corrección es tomando decisiones a largo plazo, tranquilamente, y dándose cuenta que finalmente, cuando lo hago tranquilamente y venzo a Plutón, la energía que recibo de esa decisión a largo plazo, es tan beneficiosa para mi alma. Por eso, si tenés Plutón en casa 9 y interesa mi opinión, te digo, tratá de hacerte un viaje a largo plazo. 40 días. 40 días es el número de días de la manifestación, es un número cabalístico que es todo lo que dura un proceso para poder dar. Por eso, hay un video que tenemos sobre el número 40. Hacete un viaje 30 días, decidite a estudiar una sabiduría ancestral y a largo plazo, 3-4 años voy a estudiar cábala, taoísmo, pero una, dedicate, sumergite. Cambiamos de decorado, gente. Nos fuimos un ratito a la galaxia, que como hablamos de los astros, nos pareció como más adecuado hablarlo en situ. Bien. Alejandra, Alejandra que está acá al lado, que se está riendo, ¿sí? Alejandra que se está riendo, la que se le ocurren esas cosas, me dice. Dale, dame, hacerlo así porque si no, la gente se aburre. Hacés payasada, me dice. Dutón en casa 10, la casa 10, me acuerdo cuál era, es la casa de la sociedad, lo que piensa de mí, que es el otro, lo que el otro piensa, habíamos hablado del ojo, véanlo, que está súper explicado en la clase, en el encuentro pasado sobre el sol, si no lo tienen, todos los que están acá tienen nuestro contacto, pídanos las cosas, todas las cosas que nombramos, pídanos las, a nosotros nos da un gusto poder dárselas. Entonces, quiere decir que el ojo, la sociedad, si yo tengo a Plutón en la casa 10, esa relación con el ojo, esa relación con lo que el otro piensa de lo que yo hago, ¿sí? Lo voy a vivir demasiado intensamente, voy a estar súper apegado, lo voy a vivir como una cuestión de vida o de muerte. A ver, Laura, dame, ganar la Plutón sería no ser intensa en esa casa, o sea, de ser, de tratar de ser más equilibrado o hacer, sí, o hacer lo contrario a lo que te hace hacer. Sí, yo lo resumiría como vivirlo con menos intensidad, ¿sí? Y que para cada uno sabe lo que quiere decir eso, ¿sí? Para eso tengo que controlar mucho mi energía sexual, mi centro, tengo que estar bien físicamente, bien emocionalmente y bien a nivel de mis pensamientos, tengo que estar bien centrado, María, en cualquier lado, pero a Plutón le gano con estar centrado, porque cuando yo estoy centrado puedo elegir la intensidad cuando la necesito para ponerle fuerza a algo, ¿sí? Y puedo elegir no estar intenso, ¿sí? Y reconocer mi intensidad y reconocer que el otro no la tiene en la misma casa que yo, o sí, razón de más para entenderse. Entonces, casa 10, lo que piensa el otro es algo que lo voy a vivir con algo intensamente. Entonces, ¿cómo trabajo eso? Haciendo lo que a mí me gusta hacer sin importarme lo que diga el otro. Cada vez que actúo sin importarme lo que piense el otro, ¿sí? Voy a estar liberándome en esa casa, relativizando ese ojo, ¿sí? Y por eso voy a despegarme de la mirada, de la sociedad, ¿sí? Puede ser alguien que tiene Plutón en la casa 10 y por ahí está estudiando, trabajando de algo que no le gusta. ¿sí? ¿Por qué? Porque lo vive tan intensamente, por ahí quiere ser cantante pero tiene una faceta de abogado, porque lo vive tan intensamente que de alguna manera prefiere morir en lo que le gustaría y prefiere vivir en lo que el otro piensa de lo que él hace. Eso hace Plutón en la casa 10. En la casa 11, habíamos dicho que la casa 10 y la casa 11 eran casas como medias fusionadas porque eran como las comunidades, ¿sí? Ya no es tanto la sociedad, el otro, las relaciones que me impone el otro que está en ese yo social, sino que es más las comunidades a las cuales yo elijo pertenecer. Si tengo los grupos de WhatsApp, yo en esos grupos de WhatsApp están en mi casa 11. si yo soy hincha de boca, como soy yo, pobre, quedamos lástima en estos momentos, a mí me va a importar lo que los hinchas de boca o los hinchas de fútbol digan, si estoy en un, ¿sí? Mi casa 11 va a ser esa comunidad espiritual, todas las comunidades a las cuales yo decido participar, por supuesto, mi Instagram, mi Facebook, y si tengo a Plutón ahí, ¿sí? Lo voy a vivir demasiado intensamente, la imagen que proyecto, lo que piensan que los otros, lo que piensan los otros, que yo hago, mi comunidad, voy a querer gustar y si no me mandaste un me gusta, me lo voy a tomar como una cuestión de vida o muerte porque voy a tener a Plutón diciéndome, esto es terrible, esto es cuestión de vida o muerte, este like es cuestión de vida o muerte, todo, ¿sí? Plutón todo el tiempo te está diciendo, es cuestión de vida o muerte. En la casa en donde vos lo tenés a Plutón, Plutón en esa casa te dice, todo, ¿sí? En el hogar todo es cuestión de vida o muerte, en las relaciones que en el dinero todo es cuestión de vida o muerte, y Plutón te hace así hasta que vos le haces, pará, no es cuestión de vida o muerte, recupero mi centro, y ahí Plutón te regala la luz, la hermosa luz plutoniana. Entonces la casa 11, eso. La casa 12, la casa 12, ya hemos dicho que es la casa más etérica, más sutil, es la casa de lo desconocido, por eso ahí están las ciencias esotéricas, ahí está la muerte que no sabemos, a veces están los sueños, porque los sueños también es algo que desconocemos, lo que nosotros pensamos del futuro, que es incierto y que no conozco, si tengo a Plutón en la casa 12, esta pandemia me pegó a lo loco, porque si hay algo que hay una característica de esta pandemia, es que nadie sabe nada, entonces está de lleno en la casa 12, porque es la casa de lo absolutamente desconocido, y si yo tengo a Plutón ahí, uff, seguramente lo estoy viviendo súper intensamente, entonces, yo tengo a Plutón en la casa 12, que es la casa de lo desconocido, voy a tener que de alguna manera vencer ese miedo a lo desconocido, estaría bueno que si tengo Plutón en casa 12, yo siempre mando a todo el mundo de viaje, un viaje, pero ni tener idea ni a dónde voy, un viaje con la menor cantidad, lo más librado al azar posible, es lo que me haría bien si tengo, porque, que todo sea completamente desconocido, y yo ir a lo desconocido con la fe, eso se vence a Plutón en la casa 12, es transformar la fe negativa que te da Plutón en fe positiva, ahí en lo desconocido está mi luz, entonces, Plutón en casa 12, por supuesto que se tiene que acercar a todo el mundo de lo desconocido, de lo espiritual, de lo energético, tiene que dejar las cosas libradas al azar, tiene que ir hacia lo desconocido con fe, con fe, ¿sí? No con miedo, con fe, todo lo que desconoce, la muerte, ir con fe, hacia la muerte, hacia la idea de muerte, hacia lo que yo me imagino que es la muerte, seguramente si tengo a Plutón en la casa 12, el tema de la muerte va a ser algo muy fuerte en mi vida que voy a tener que resolver, porque me lo estoy, ¿sí? Casualmente la muerte me la tomo como una cuestión de vida o muerte, y justamente una de las cosas que no hay que tomarse de la muerte es como una cuestión de vida o muerte, ahí está la trama, ¿sí? Justamente tengo que relativizar, tengo que llegar lo más flojo y lo más flexible y lo más sonriente y lo más satisfecho al momento de la muerte. Estudiar unas sabidurías ancestrales, ¿sí? Es algo muy recomendable para un Plutón en casa 12 que todavía no lo ha hecho, ¿por qué? Porque las sabidurías ancestrales es como te armonizan con lo que no conoces, te van como diciendo, mirá, no era una cosa tan, tan debido a muerte, era una cosa casi lógica espiritual lo que te hacen las sabidurías ancestrales, ¿sí? Los encuentros de Kabbalah, de Taoísmo, todo eso te hace entrar en la casa de lo desconocido, tranquilo, a tu ritmo, sobre todo, si la persona que te hace entrar en esa casa te ayuda, si la persona que te hace entrar te dice, no, con la Kabbalah o con el Tao y te altera, no te va a ayudar. a entrar con fe a lo desconocido, ¿ok? Bien, pasamos a Saturno, perdón, hay dudas hasta ahora de Plutón, hay alguna duda, alguien no entendió lo que es la energía plutoniana, bien, Saturno, Saturno, ¿sí? para entender la energía de Saturno, tengo que, la leyenda, lo que se llama el Midrash, acuérdense que los Midrash en las sabidurías ancestrales no tienen que ver con algo inventado sino con la tradición oral, no es lo mismo, se lo traduce mal a mi gusto como leyenda, porque un Midrash sí es la tradición oral, una fábula, pero es algo que se viene transmitiendo oralmente, no es algo que es, no tiene que, no es inventado, es una tradición oral, ¿sí? Respecto a Saturno, ¿sí? lo que nos dice la tradición oral es que Saturno antes lo llamaban el Sol Negro y se dice en la tradición oral que antes en nuestra Tierra, en los primeros tiempos, estaba habitada, estaba iluminada, ¿sí? estaba en una relación como está ahora nuestra Tierra con el Sol, pero estaba con Saturno, Saturno era su Sol Negro y cuenta la historia que no se sabe si vino el Sol o pegó otro astro en Saturno, pero como que quedó desplazado y en vez de eso quedó nuestro Sol. Entonces cuenta la leyenda, ¿sí? Es que alguien que, si yo estoy en una relación con alguien y de golpe alguien me desplaza y se pone en mi lugar, o yo siento que eso sucede, ¿sí? Me va a ser difícil, a menos que sea súper espiritual, tirar buena onda para la nueva pareja, ¿te entiendes lo que estoy diciendo? Va a ser difícil, ¿sí? Es como, hay que trabajar espiritualmente, pero no me va a ser nada fácil, por eso se dice que Saturno no tira como buena onda al principio, ¿sí? Por eso, donde está Saturno, hay líos, ¿sí? Saturno es, escuchen bien la definición de Saturno para que agarren la energía, Saturno, en donde lo tenés en la casa es una voz que te va a decir esto no va a funcionar, ¿qué les parece? ¿qué les parece? Esto se cae a pedazos, estás completamente loco, te dice Saturno, esto no va a salir bien, Saturno está todo el tiempo, ¿sí? Siendo pesimista en lo que vos tenés ganas de hacer, una voz interna muy fuerte que Saturno te... Entonces, ¿sí? Yo siempre cuando veo una carta lo primero que hago es mirar dónde está Saturno, casi antes que el Sol lo hago, ¿no? Para decir, pobre persona, después la persona mira mi carta y también dice, pobre, obvio, pero yo miro la carta del otro y digo, uy, a ver, ¿dónde está Saturno? ¿Por qué? Porque Saturno va a hacer que esa área en donde vos tenés a Saturno, ¿sí? Vas a tener que remar en dulce, vas a tener que remar, como decimos en Argentina, en dulce de leche porque es algo que te va a hacer cuesta arriba, porque en esa área viniste a trabajar tu maestría y para trabajar la maestría tenés que remar, o pretenden que la maestría te la den así, no, la maestría. Entonces, Saturno, Saturno te dice, ¿sí? Yo siempre comparo a Saturno como una puerta, la puerta que tiene una manija que te habla y que te dice, no cruces esta puerta porque te espera el desastre de tu vida, eso es Saturno. Si vos lográs cruzar esa puerta, que es dificilísimo porque tenés una voz así en la cabeza que te habla y te tira abajo, pero si vos la lográs cruzar, entonces Saturno te regala más de lo que vos te esperabas. ¿Qué les parece Saturno? ¿Es el villano o no es el villano? Depende, depende cómo se vea, ¿sí? Entonces, Saturno, ¿dónde tengo a Saturno? ¿sí? Es algo que yo sé que acá tengo que estar muy tranquilo en esta área, tengo que estar muy bien emocionalmente, muy bien energéticamente porque voy a tener que estar todo el tiempo lidiando con una voz que me hace que se me pudra esa área. Eso tiene la función de la voz de Saturno es que esa área no funciona. ¿Ok? Empezamos a recorrer ¿sí? Saturno. Y me decís, Dami, ¿dónde? Ah, miren, fíjense esto. Yo siempre digo, mi reflejo por ahí es medio, no sé, no me gusta mucho el reflejo, pero siempre digo, uy, qué plomo tener Saturno en la casa 2 que es la casa del dinero. ¿Por qué? Porque donde Saturno pone. Sí, pero después pienso todas las casas y digo, no, es una peor que la otra. Tener Saturno en la casa en la casa 7 que son las parejas y las amistades tener a Saturno ahí, no sé si es peor que el dinero o mejor. ¿Se entiende? Ahora después vamos a hablar. Entonces, Saturno es un lugar en donde, entonces, quiero que entiendan esto, gente, si yo tengo una voz que me dice esto se va a pudrir, esto no va a salir, esto no va a funcionar, yo en esa área me voy a sentir con mucha seguridad o con poca seguridad. con poquísima seguridad me voy a sentir. Saturno me va a dar inseguridad en esa área y yo voy a tener que luchar para sentirme seguro en un área en donde, astrológicamente, me tengo que sentir inseguro. Mi desafío de esta vida es sentirme seguro en esa área o lo menos inseguro posible. ¿Ok? Bien. Saturno en la casa 1 te la regalo también. ¿Por qué? Cada vez que tomes una decisión no te vas a sentir seguro. Terrible eso. Vas a dudar hasta el último minuto de la decisión que tomaste y una vez que la hayas tomado te preguntarás si es una buena decisión. ¿Sí? Eso te va a hacer Saturno con todo. Toda vez que... Entonces, ¿qué va a hacer alguien que tiene Saturno en casa 1 y que decida a otro? O le pregunto todo al péndulo o todo al azar porque mi nivel de inseguridad es terrible. Entonces, alguien que tiene inseguridad de Saturno por ahí sostiene, no puede tomar decisiones y sostiene cosas que no debería estar sosteniendo. ¿Sí? Las consecuencias de tener a Saturno en la casa de la decisión es muy fuerte. Si tengo a Saturno en la casa 2, ¿sí? Con mis posesiones tenga... Esto es importante que lo entiendan. Una vez estábamos creo que en Cancún. En Cancún, no me acuerdo a dónde estábamos, pero fuimos a la casa de alguien que era, a mi estilo de entender las cosas, millonario. Sí, pero millonario. Millones en plurales de dólares. ¿Sí? Y yo miro la carta de esta persona que faltaba que esté abanicada, no sé, por 500 personas, ¿sí? Parecía un faraón. Y yo miro su carta y veo que tiene Saturno en la casa 2. Entonces, digo, uh, esto está mal, dije yo en mi cabeza. Esto está mal. Le digo, mirá, ¿estás segura de la hora? Le digo, porque mirá, salió Saturno en casa 2. Quiere decir que vos estás muy insegura respecto a lo que tenés. Y ella agarra y me dice, nadie me entiende, Dami, me dice, nadie me entiende, pero es así, tal cual. Yo nunca estoy segura de lo que tengo. Siempre siento que me hace falta más y no sé por qué es. Entonces, fíjense cómo la astrología te ayuda en cosas que decís, ¿por qué yo siento eso? No es que hiciste algo mal, es que, te tocó Saturno en esa casa por alguna razón, ¿sí? Entonces, tu gran desafío, tu gran desafío, ¿por qué? Acuérdense, Saturno, la casa 2 es la casa de Tauro, la casa de lo material. Cuando Saturno está en la casa 2, ¿sí? No, no me siento seguro de lo que poseo. Acuérdense que hay gente que pone a la pareja en lo que posee, a los hijos, hay que ver qué pongo en lo que poseo, pero obviamente lo material está. No me siento seguro de lo que poseo. Tengo que trabajar esa seguridad, ¿sí? Y tengo que apostar. Alguien que tiene Saturno en casa 2, sería muy bueno escuchen esto, los que pueden, yo siempre mando a viajar, vayan a viajar y no sepan qué van a hacer después del tercer día porque no les alcanza la plata. Hagan eso. Vayan a viajar y digan, me voy 20 días pero tengo plata para 10 días. Después, Dios proveerá. Hagan eso y le están haciendo un buen contraefecto a Saturno en casa 2. Jueguensela. ¿sí? Jueguensela en todo lo que tenga que ver lo material, ¿no? Que lo material no sea más eje de decisión. Cada vez que lo material es eje para tomar una decisión estoy cayendo en la influencia Saturniana y me va a hacer que no va a poder decidir o lo voy a decidir mal, lo voy a vivir mal. Necesito tener fe en lo que poseo. Que Dios proveerá. Siempre. Dios lo ve. Al que trabaja espiritualmente Dios le lo ve de que no le falte nada. ¿Ok? Bien. Saturno en casa 3. ¿Sí? La casa 3, las relaciones que no elijo Saturno, ¿sí? Esto no está funcionando, la voz me empieza a pegar y a taladrar con las relaciones me impone el universo. Alguien que tiene a Saturno en casa 3, otra persona indicada para revisar los sucesos de la niñez. ¿Qué pasó en la niñez? La casa, con los hermanos, cómo viví en el colegio, tengo que encontrar las heridas Saturnianas en mi niñez y ver una vez que la encontré cómo esa herida Saturniana sigue repitiendo. ¿Sí? distintos lugares de la casa 3 hasta que la hago consciente y empiezo a bajar. Saturno va a ser que en esa casa me sienta muy inseguro, algo va a pasar o me siento no querido por mis papás o líos con mis hermanos o problemas en el colegio mario de toda índole, no me siento seguro, no tengo seguridad, es un terreno muy pantanoso para mí, problemas con los vecinos, etcétera, etcétera. Saturno en la casa 4, mi niñez y mi hogar nunca fue un sitio en el cual yo me sintiera en seguridad. Eso te da Saturno en la casa 4 y eso sigue subiendo, ¿sí? Mi hogar, el que era mi hogar cuando yo era niño, después mi hogar, ese que comparto con mi marido, mi mujer, mis hijos, mi hermano, mis... si vivo con otras personas, cada uno en su cuarto, ellos forman parte ahí de mi casa 4, ¿sí? Entonces Saturno en casa 4, mi gran desafío es sentir seguro, sentir que esto, esta construcción que estoy haciendo es segura, no es endeble, ¿sí? Se respira aire, armonía, me reconcilio y puedo sanar mi niño interior, ¿sí? Yo es que, si alguien tiene Saturno en casa 4, Plutón en casa 4, una de las grandes correcciones sería, ¡ay! Ahora sí, que me hace bien volver a mi hogar, vengo del trabajo y llego a mi hogar y es un oasis, es el lugar, es mi refugio, es el lugar donde mi alma encuentra refugio porque en mi niñez no la encontró. ¿Ok? Bien, vamos a seguir, rápido. Saturno en casa 5, lo mismo, no me siento seguro, ni como líder, ni como padre, si tengo la energía Saturniana que me dice esta relación no está funcionando, esto no está funcionando, vos no estás haciendo las cosas bien como líder, como papá, no estás, si te sentís inseguro. En la casa 6, la casa del trabajo, esa inseguridad, ¿sí? Ese todo va a salir mal, ese pesimismo se traslada a lo que vos haces, a lo que vos producís en tu manera de organizarte, de planificarte, de relacionarte con tus compañeros de trabajo, con tus empleados, con tus jefes, todos los que forman parte de esa casa. Si soy ama de casa y tengo a Saturno en la casa 6, todo lo que va a ser mi capacidad de organización, de productividad, de relacionarme con la mamá del jardín, con todo lo que tiene que hacer, el inmenso trabajo que tiene un amo de casa, un ama de casa, vos no me voy a sentir nunca seguro de lo que está pasando ahí. en la casa 7, voy a sentir seguro las relaciones que yo elijo, no voy a sentirme seguro con las amistades, siempre voy a tener conflictos de chiquito, eso se ve mucho, un niño que tiene Saturno en la casa 7 siempre tiene lío con los amigos, con las amistades, con las amistades, con los noviecitos, siempre hay lío, ¿por qué? porque esa persona se siente muy insegura en esa casa, los asociados se van a sentir insegura, no van a confiar, va a haber una cosa de desconfianza, imagínense, teniendo una voz que te dice en tu casa 7 que es la relación de tu pareja, no, esto no funciona, él te está engañando, o ella te está engañando, o no va a funcionar, o esto se va a pudrir, te hace sentirte muy inseguro. En la casa 8, casa de las intimidades, ¿quién le gustaría tener Saturno en las relaciones íntimas? No me voy a sentir seguro en la casa de las relaciones íntimas, a la hora de desnudarme frente a una persona, aunque sea emocionalmente, a nivel de ideas, a nivel de sexo, a nivel de lo que sea, no me voy a sentir seguro. La casa 9, la casa de las decisiones a largo plazo, no me voy a sentir seguro, cada vez que tenga que tomar una decisión lejos, me va a agarrar un miedo que me va a paralizar, y que voy a tener que luchar contra esta influencia que me dice, o que no sirvo, o que esto no funciona, o que esto sale mal, o que siempre esto sale mal, y voy a tener a la influencia Saturnina. Si tengo a Saturno en la casa 10, siempre voy a estar inseguro de lo que piensan los demás, me voy a sentir siempre, alguien que tiene a Saturno en la casa 10, es muy difícil que se sienta satisfecho a nivel profesional, porque la llaman la casa de la profesión, porque generalmente lo que nosotros piensan de lo que haces es de tu profesión, pero ahora ha cambiado un poquito, pero te vas a sentir muy inseguro con lo que haces. Imagínense, tenés Saturno en la casa 10, y tenés que dar un taller de espiritualidad donde necesitas sentirte súper seguro de vos mismo para que funcione, o una clase, tenés que transmitir un conocimiento y tenés a Saturno en esa casa, no te sentís seguro frente a los demás. Difícil, lo mismo Saturno en la casa 11, las comunidades con las esferas donde yo me muevo, no me voy a sentir seguro ante la mirada de mis comunitarios, mis seguidores. Hoy en día, fíjense cómo se transformó la casa 11 antes de internet y ahora con internet. Antes la casa 11 es lo que pensaban tus comunidades, y vos por ahí, las comunidades, entonces estabas en un club de lectura y era tu única casa 11, pero ahora con internet la casa 11 se masificó, como que todo el mundo tiene una casa 11. Entonces, atento, entonces, si yo no estoy conforme en mi casa 11, va a estar muy difícil que esté conforme con la imagen que yo reflejo ante los demás. Entonces, ahí va a haber una autoestima que va a estar lastimada, Saturno te lastima la autoestima, te lastima la autoestima. Te hace como que te hace justamente desconfiar. Y cuando uno desconfía, es un golpe que va a la autoestima. Saturno en la casa 12. Si algunos me quieren escribir donde tienen a Saturno, que yo los conozco más o menos, me gustaría. El que quiere compartir, el que no quiere compartir, no hay problema. Saturno en la casa 12, todo, todo, todo lo que no conozco, me da inseguridad. Ay, 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 ay. Qué difícil conocer gente cuando todo lo desconocido me hace sentir inseguro. Qué difícil contactar con el mundo energético si me siento inseguro. Qué difícil contactar con la idea de la muerte que es desconocido si me siento inseguro. Qué difícil hacia cosas que no conozco y descubrir otras cosas cuando me siento inseguro de lo desconocido. Y Saturno te da esa inseguridad. Lo mismo que hicimos con Plutón. Para ganarle a Saturno, lo desconocido es tener fe en el futuro, en el azar, en que Dios proveerá, es la mejor manera. La persona que empieza viene a Saturno, la casa 12 o en cualquier casa, pero sobre todo en la casa 12 y en la casa 2 y en la casa 1 es un mantra que diga va a estar todo bien. Dios proveerá. Yo no sé cómo, pero esto termina bien. Y ahí es cuando logro vencer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!